Ah, sí, paul, vamos a estar aquí, eso es bien ¿Quieres ver el wild wind? ¿Quieres pasar con él? Sí, eso es bien Que sea una semana de locos y es algo que nos tenemos que preparar desde el día de hoy Porque mañana va a ser un día fundamental y todos los días que le sigue durante esta semana Porque hay mucha información que tenemos que saber Hay 400 mil cold options que se van a estar expirando esta semana Y esto significa que será que ejecutar ciertas cold options Y esto puede hacer una compra de aproximadamente 40 millones de acciones Esto puede hacer que tengamos el famoso gamma squeeze Y al final de todo tengamos el short squeeze que estamos esperando Porque después que suba cierto nivel de precio la acción de AMC Van a comenzar a recibir margin calls estas grandes empresas, corporaciones, los hedge funds Y adivinen qué significa que nuestro AMC seguirá hasta la luna Vamos a estar hablando sobre todos estos temas Que es lo que tenemos que hacer la próxima semana Poner nuestro cinturón, nuestro casco Porque posiblemente nos vamos a ir a la luna Habiendo dicho eso, recuérdate de suscribirte al canal Dale a la campanita para que te unifique cada vez que hacemos videos de bienes y raíces Taxes, acciones, noticias y también en vivos Porque hacemos en vivos cuando la bolsa de valores abre o cierra Entonces dale a esa campanita Y coméntame en la parte de abajo todas mis manos de diamantes Todos los que estamos esperando irnos a la luna con AMC Coménteme en la parte de abajo con su apoyo Recordémonos que es una gran semana Y tenemos que comenzar positivos, activos Y creer que esto va a ser así Para que termine sucediendo También destruye el botón que te gusta el video Porque esto ayuda para que más personas puedan ver este contenido Entonces destruyelo, destruyelo, destruyelo Habiendo dicho eso, vamos con el video del día de hoy Hoy estamos 13 de junio 2021 Un hermoso domingo Aquí comenzando positivos Para ver qué nos va a pasar el día de mañana Vamos con el video, vamos Bueno, comencemos aquí el video con una pregunta ¿Quiénes el día de hoy vinieron y vieron su aplicación? Cualquier broker que ustedes tienen Para ver si AMC cambió de precio ¿Quién fue quien hizo esto? Porque aquí hay este meme Indicando que casi todos venimos y vivimos nuestra aplicación Para ver si AMC cambió de precio Si lo hicieron, coméntenme en la parte de abajo Porque no están solos Muchos de muchos y muchos de nosotros Estamos pendientes a lo que pueda pasar con AMC Incluyendo hoy domingo Pero eso no fuera lo normal Porque estamos preparados para una semana increíble Sabemos que hay aproximadamente 400 mil call options Que se tendrán que ejecutar Y esto va a ser un gran movimiento para la acción Porque posiblemente van a haber aproximadamente 40 millones de acciones Que tendrán que ser compradas por estos brokers Para completar estas transacciones Sabemos que si están in the money En call options Van a poder ejecutarlo Y poder recibirlo al precio Que ellos pusieron que iba a estar esta acción Esto significa que si dijeron que el precio iba a ser 56 dólares Y ahora está 65 Significa que estos brokers van a tener que adquirir estas acciones Estamos hablando de aproximadamente 40 millones de acciones Imaginemos que esto solo es de mantener estos precios altos Para que estas call options puedan estar in the money Y podamos generar a que se compren más acciones Y esto va a hacer que esta acción pueda pasar por un gamma squeeze Recordemos que un gamma squeeze es cuando Call options al mismo tiempo de compras de nosotros Los retailers se juntan Y hacen que esta acción suba rápidamente Y después podemos decir que ayuda a que termine siendo un short squeeze Porque esto hace que las acciones suban Y va a llegar a un punto donde estos grandes hedge funds Van a llegar a lo que le llaman un margin call Estos famosos margin calls Para los que no saben que es lo que es un margin call Es cuando tú vienes y prestas dinero para comprar acciones Y llegas a un punto donde sobrepasas lo límite Y tienes que venir y vender Y te fuerza a vender tus acciones Para que el que te está prestando el dinero No sufra de perder su dinero En pocas formas es que si nosotros tenemos Mil dólares prestados en lo que es cualquier acción Y comienza a subir el precio de la acción Pero nosotros ya no tenemos dinero para cubrir Esa pérdida que nosotros estamos perdiendo Es lo que está pasando Podemos llegar a un margin call Y ahí es donde nos fuerzan a nosotros cerrar posiciones Esto es lo que les puede pasar a estos hedge funds Ahora recordémonos de algo mis amigos Estas grandes instituciones tienen mucho pero mucho dinero Entonces tenemos que tratar de mantenernos Los más firmes que podamos Los más juntos que podamos Porque entre más hacemos que suba el precio Más presión les ponemos a ellos a que lo tengan a hacer Y como siempre esto puede ser como una ruleta rusa Tenemos que estar con nuestro cinturón Bien abrochados Y no salirnos hasta que haya terminado Este juego o esta ruleta Y por eso tenemos que esperar A short squeeze Y cuando suceda short squeeze Ahí ya nosotros podemos tomar Una decisión de lo que queremos hacer Ahora como siempre mis amigos y amigas Les recuerdo Nunca compren una acción O vendan una acción Porque lo vieron en un video Siempre siempre tienen que cuidar el dinero Como que es un bebé A mi me gusta demostrarles lo que estoy haciendo Pero esto no significa en ningún momento Que lo hagan Esto no significa que esta acción no sea un riesgo Entonces mucho mucho cuidado Con lo que están invirtiendo Porque esto puede caer también Entonces siempre tenemos que analizar Tenemos que ver las informaciones De lo que está pasando Pero si sabemos que estas empresas Si llegan a subir Van a comenzar a llegar A lo que son a sus margin calls Y si sabemos que hay 400 mil call auctions Que se van a acercar Y se están acercando Y esto va a llegar A que pueda ser 40 millones de shares Que se compren adicionales Que esto es una gran cantidad Esto es un número bastante fuerte Y si todo se da positivo A que los precios son fuertes Significa que la acción Va a tender a subir bastante Entonces mucho ojo con lo que está pasando Ahora sabemos que terminamos esta semana Positivos Y esto era bueno Mentalmente Psicológicamente Ya todos sabemos Que si puede subir la acción Y esto era lo que queríamos Terminamos bien Terminamos a 49.40 Y si el volumen sigue así de fuerte Podemos decir que vamos a comenzar Muy fuertes Lo que es el lunes Ahora no se sorprendan Si es lo contrario Esto puede suceder Recordémonos que Esos hedge funds Van a luchar Todo lo imposible Que puedan hacer Para no perder su dinero Y eso sabemos Que va a ser así No va a ser fácil Por eso es que Es muy necesario Mantenernos firmes Y saber lo que pueda pasar Y sabemos que Si comienza a caer Comprar para mantener El precio Y así Podamos estar bien puestos Cuando esto comience A elevar Porque tarde o temprano A estos precios Van a tener que cerrar posición Y esto va a llevar A que suceda Short squeeze Y queremos estar Adentro de la ruleta Queremos estar Adentro del tren Para no perdernos Esta vuelta Que nos puede llevar Hasta la luna Ahora Habiendo dicho eso Podemos esperar Bajas y altas Lo que es en esta Acción durante la semana Pero si tenemos Catalíticos Muy importantes Que tenemos que ver Cómo es que La inspiración De estas 400 mil Cold auctions Que van a tener Que ser ejecutadas Y si son ejecutadas Positivamente Vamos a demostrar Que esta acción Va a subir Recordémonos Que los números No 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 soportan Los reales En pocas formas Estamos hablando Que indican Que nosotros Somos los dueños Del 80% De AMC Pero con el nivel De acciones Que realmente Hay en el mercado Es posiblemente Que somos más Que eso Sino que hay Muchas naked Shorts Y hay muchas Interic actions Que tendrán Que ser descubiertas Y tendrán Que ser pagadas Y esto Va a hacer Que la acción Suba mucho más De lo que nosotros Estábamos esperando Entonces Mucho ojo A lo que está pasando Recuerden De suscribirse al canal Denle a la campanita Para que notifique Cada vez que hacemos videos Y recuérdense De compartir este video Para que más personas Estén notificadas De lo que está pasando Habiendo dicho eso Nos vemos El día de mañana En el live Les recuerdo Que en los comentarios Pongo dos links Uno de ellos Es de cinco estrategias Cómo logré mis metas Las quiero compartir Son gratuitas Y también recibirán Notificaciones De mis nuevos videos Y el otro Es nuestro disco Nuestro disco Está creciendo Increíblemente Entonces A unirse a nuestro disco Como siempre les digo Recuerden que no hay nada Imposible Que todo lo pueden hacer Si ustedes quieren Y nos estamos viendo Hasta la próxima